Miembros de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Senoví denunciaron este martes que el transporte que traslada a los estudiantes de la localidad a la universidad está aferiado y según ellos no poseen dinero para solucionar la problemática y las autoridades de la Junta Distrital de Senoví se han negado a colaborar. Bueno, la asociación se ha reunido para evaluar lo que era el transporte estudiantil ya que semanas atrás el transporte se nos dañó y fuimos una comisión al ayuntamiento para que nos arreglara el transporte. Esto sucede que cuando el Consejo de Vocales aprueba a unanimidad que dichos recursos le sean otorgados a la asociación el director del distrito se negó a entregarlo abogando de que él necesitaba que la asociación le diera una rendición de cuentas. Entonces los vocales también abogaron para que unos meses que ellos tenían que no hubieran utilizado el combustible que se le otorga ese dinero le fuera entregado a la asociación para repararlos y el síndico también se negó. Intentamos hablar con el director distrital pero no estaba en la Junta y el encargado del área de Fisorería Sandy Rivas se negó a dar declaraciones al respecto. Joan El Cordero, NTN, su noticiero regional.